Hay un montón de historias que revolutean por mi cabeza. Kuhulahao es una de las que más tiempo me ha llevado a desarrollar. Basada en el panteón de dioses mesoamericanos, este cómic reimagina sus aspectos y características principales en un entorno futurista, al tiempo que cotidiano, pero sobre todo apocalíptico. Para cuando los dioses regresan a la tierra, los seres humanos hemos pasado por un largo periodo de devastación y conflicto interno, pero en vez de traernos consuelo, su llegada desata una destrucción y una crueldad cuya memoria se nos había escapado a través del tiempo. El villano principal de esta serie tenía que ser una deidad dedicada al conflicto. Amopoc es la encarnación de Huitzilopochtli, el dios azteca de la guerra, uno de los cuatro hermanos originales entre los que se dividió el universo. Despiadado, resentido e impaciente, este tirano ha esclavezado incontables razas a través del universo en la búsqueda infructuosa por su padre, Huehueteotl, el dios original venido a la creación. Lleno de rabia, el Amopoc ha regresado a la tierra, el planeta raíz, para coronar un reino de terror que solo terminará con la obliteración del universo. Para crear al hermano guerra, quise regresar a las representaciones tradicionales de los aztecas y otras culturas antiguas, que solían dibujarlo como un dios color azul, y me imaginé como estas culturas podrían interpretar a un ser que pertenece a una raza que ha caminado por el universo desde hace millones de años. En donde ellos dibujaron plumajes, yo elegí representar mangueras, cables y metal, y todas esas cosas que para mi propia cultura harían sentido en una deidad que viaja por el espacio. Lo que pueden ver aquí es la génesis en 3D del personaje, desde su origen como una escultura de cuerpo genérico, pasando por la creación de su atuendo en Carrara, hasta la implementación de todos los elementos en un archivo que me permite articular todas las partes del cuerpo, incluidos los elementos de expresividad, como músculos del rostro, ojos y boca, para poder utilizar a este personaje en la creación del cómic que pueden ver en mi página de Patreon. Aún falta un largo camino para crear las piezas, que después se imprimirán en 3D, y posteriormente integrarán la figura de acción de este villano. Pero quisimos rescatar este material y hacerlo accesible para todos ustedes, con tal de involucrarnos un poco más en el proceso creativo de Tolborg. Gracias por estar ahí.